La avenida principal de Miramar, al norte de Miami, está regresando a la normalidad, el tráfico está fluyendo en ambas direcciones. Sin embargo, ayer este fue el escenario de imágenes inverosímiles que parecían sacadas del guión de una película de acción violenta de Hollywood. También vimos en vivo el lamentable final de este violento tiroteo. Estos son los dramáticos momentos en que se inicia la balacera. Cientos de disparos, el fuego cruzado entre decenas de policías y los dos presuntos ladrones. Las imágenes muestran el aparente desconcierto entre los agentes y la desesperación de los civiles cuando se produjo el tiroteo. Este señor está fuera de su carro siguiendo las instrucciones de los policías, mientras otro señor capta el video desde el interior de su vehículo. El resultado, cuatro muertos, entre ellos el chofer secuestrado con el camión de UPS. ¡Agáchate! ¡Ey, este tipo le dieron y lo mataron! Y otra persona que murió en el interior de su carro por balas perdidas. Que no haya habido más muertes es un verdadero milagro, nos decían hoy. Esas chicas trabajan en un gimnasio del centro comercial. Estaban observando en vivo lo que sucedía hasta que vieron la persecución en persona. Empezamos a tomar videos y después nos dimos cuenta que regresó para acá. Y en eso salimos otra vez a volver a tomar videos y en dos segundos empezaron todos los tiroteos y todo fue muy rápido. ¿Y en ese momento qué hicieron? Inmediatamente entramos para adentro y tratamos de cerrar la puerta con llave para que todos los clientes que están adentro estén seguros. ¿Muchos tiros? Sí, demasiado. Esa llave, ya. Se activó una alarma silenciosa y llegó la policía local. Hubo intercambio de tiros, 17 en total. Una mujer resultó herida y las balas impactaron hasta la alcaldía al otro lado de la calle. María Ester trabaja justo al lado de la joyería. Dice que no temió por su vida. No tanto porque nos encerramos con los dueños. No tanto. Ellos se portaron muy bien. Pero bueno. Pero pasaron un susto, me imagino. Un susto grande. Claro. Ahora, el FBI está investigando el caso porque se trata de un secuestro. Y la FDLE, la Policía Estatal de la Florida, investiga si los agentes de la policía local actuaron apropiadamente, si hubo uso indebido de fuerza y también si se siguieron los protocolos adecuados. Antes de mediodía, las autoridades se llevaron el camión de UPS como parte de la evidencia. Los dos hombres que atracaron la joyería fueron identificados como Lamar Alexander y Ronnie Jerome Hill, de 41 años de edad. Ambos son de la raza negra. Ambos tenían un largo historial delictivo y salieron recientemente de la cárcel. Ahora bien, lo que está por prese todavía es si la policía actuó debida o indebidamente, abriendo fuego con tanta gente, con tantos civiles en la zona. La PDA, el sindicato que representa a los policías, dice que actuaron apropiadamente ya que los maleantes abrieron fuego contra ellos inicialmente. Pero bueno, Michelle, eso todavía está por analizarse y por verse. Regreso contigo.